A ver, la pregunta es, ¿seguiré hoy la secundaria? La respuesta es no. O sea, la primaria. Esto no voy a hacerlo. Lo de los Logia. Logia es un Pokémon, se va a empezar. Logia es un Pokémon. A ver, eh... Voy a hacer esta. Logia. Ya son las 11 y 10. ¿Pero qué le pasa al tiempo, tío? Estoy flipando, te lo juro. Que pasa... El tiempo pasa volando, eh. Te lo juro, eh. Que llevo ya una hora. ¿Qué estás contando? Pero cuando recuperemos, me dirían. Nos llamarán. Cuando hace tan buen tiempo, me gusta pensar que el sol quiere transunción. Time is money. ¿Por qué no se escucha? Ah, porque se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, míralo. Se ha quedado pillado ahí, míralo. Actualizad. Así, ¿cómo vamos a ganar la guerra? Actualizad. No lo escucho, tío. ¿Eres el sanador, Galif? Tenía pensado pasar el día contemplando las tierras de mi exilio y compadeciéndome de mí mismo. Pero tú no eres de ocaso, así que esto podría ser interesante. He venido de las tiendas de por allí. Hay una chica enferma y su hermano me habló de ti. Mi respuesta es no. ¿Qué? Que no, no puedo prestar medicinas, ni mi tiempo para administrarlas. Mis recursos ya no dan para más. Al igual que los trapos sucios que tengo que usar como vendajes. Es Kratos. Si no. Eres un cretino sanador. No existe cura para la conciencia, pero en mi trabajo he acabado inmunizándome a ella. Aún así, si tanto te importa esa niñita, tal vez lleguemos a un acuerdo. Mi bondad, por un corazón de atronador. Así no funciona la bondad. Pero si los acuerdos, pagarías mis deudas por un tiempo. Esas piezas no son fáciles de conseguir. Resulta que un atronador vaga por el Valle de los Augurios al norte y al oeste de aquí. Puedo dar fe, ya que me han pedido que remiende a sus víctimas. La mayoría fugitivos. Si hago esto, no será por ti. Ni siquiera esperaba que fueras a hacerlo. Pero más tarde regresaré a la Ciudadela. Por cierto, opinión absoluta. God of War 3, mejor que el nuevo. Que he visto gente diciendo, no sé qué. El God of War nuevo es mejor que el 3. El 3 es una puta obra maestra. El 3 es una cosa, una cerrada de juego que flipas. Yo me aburrí en el God of War.tm. No, el otro. El God of War del niño, ¿sabes? Que hay peña que dice que es mejor ese God of War, el del niño, que el 3. Oye, macho, yo casi me duermo, ¿sabes? El 4, sí, se puede decir así. Yo le digo el del niño. Qué asco, tío, no me gusta nada. A mí es que no me gusta nada, tío, ese God of War. Me gustó el 2, el 3, me parece una cerdada de juego. Pero una cerdada, pero yo flipando de todo el juego, ¿eh? Flipando, tío. No es juego en el 3. Es una cerdada que... Para que lo diga yo... Para que lo diga yo... Una huera. Es increíble, tío, el 3, ¿eh? Yo te voy a flipe, macho. Una cosa... Es que hasta... Hasta querría jugar otra vez, ¿sabes? Me cago en Dios, hay que matar a ese bicho. Me cago en Dios, hay que matar a ese bicho. ¿Y esto? ¿Y esto? Flor de metal. Me cago en Dios. Vale. ¡Oh, oh! ¡Cabrón! Me ha reventado. ¡Buah! Me ha reventado. Me ha reventado, chavales. Qué mala posición. Malísima posición. Vale. No. No, no, no. No, 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 no. Ah, me quieren pisar. 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 Me disparas, tío. Ah, me quieren pisar. Es más falso, esto es más falso que falsito. Es más falso, esto es más falso. Combate epic. Es más falso, esto es más falso. Es más falso, esto es más falso. Pero he gastado flechas que, vamos, que es una locura lo que he gastado. Obviamente no me cabe, ¿no? Todo eso. No puedo dejar todo esto aquí, tío. No puedo dejar todo esto aquí, tío. Esto es carísimo, tío. Esto es carísimo, tío. Daño de lanza. Daño de lanza. Quito este, ¿no? Y pillo así las tres. No puedo llevar más. No me digas. El corazón. A ver. Recursos. No está el corazón de... Ah, que tengo full esto, chaval. No jodas. He desmontado un cacho de carne. Me vale. Me vale. Chispas. Chispas. Cable. El cable es bueno. El agua refrigerante. No lo sabes. Es que no me cabe. El corazón. Voy a tirar a esta puta mierda. Y pillo eso. Que realmente eso era el objeto de misión, ¿sabes? Y no lo pillo, no lo hago. Lente de topo. Hostia, los topos son bastante jodidos. Chatarrero. Esto lo tíralo por culo. Tengo tres, por favor. Que voy a full Estambul. Ahora voy a vender porque si no... Todo es un despropósito. Despropósito. Aquí está más valiente. Yo me habría quedado de piedra en el anillo del lodo. Tengo la pieza que quieres. Cumple el trato. Cura a la niña. Y será tuya. Tienes mi palabra. Pero dime... Si la niña sobrevive, ¿cómo crees que será su futuro? Mejor que si no tuviera ninguno. Qué reflexión tan optimista. Venga, démonos prisa. La amabilidad se me evapora con este calor. No puedo salir sin quitarme de la cabeza que las máquinas me van a hacer picadillo. Vale. Antifar. Es armadura colírica. ¿Qué hemos hecho para merecer? Es una caca de armadura, eh. Es verde, pero es ligera. No lo vaya a ser que una sombra pase y todo se esfume. Chico listo. Ella tendrá toda su atención. O sea, si me dan, me revientan, pero no soy súper ágil. Es la parte buena, que soy súper ágil, pero si me dan, me revientan. Vale. Esa fue la misión. Bueno, vamos a vender. Tengo que hacer urgente. He escuchado críticas del... del Horizon siguiente, eh. Que no me han gustado un pelo, la verdad. Quiero vender. He escuchado críticas y no me gusta nada, tío. Vamos a vender esto. Y, este, luego... Marcar para vender. No puede vender nadie No jodas, ha borrado todo Venga, tío Vale Vale, he vendido eso Me he quitado tres huecos nada más Guau, ¿qué dices? Me he quitado tres huecos ¿Y si quito esta mierda, tío? Me quito unos cuantos No le interesa el objeto del mercader Mierda, no sé qué he dicho ¿Qué le pasa al... Básicamente el siguiente juego es... Es este Es como este juego El Forbidden West Pero... A ver cómo lo explico Tienen, obviamente, tienen mejores gráficos Dicen que gráficamente es la puta polla La puta polla Pero... Es como este Pero la segunda parte, ¿sabes? O sea, es más lo mismo Y está hecho en plan para que sea una guía O sea, la tipa La Aloy La personaje esta Dice Hay que ir a no sé dónde Y tú ahí Vale, tío Aumenta un 20% La rada de inventario De recursos Tengo 24 huecos Lo he esperado, sí Dicen que la... Que la... Que la Aloy No cae ni debajo el agua Y que básicamente Está hecho para... Para... Gente casual Que es lo suyo Quiero decir Está hecho para... Yo no sé Es así Hay que matar a las máquinas Vale, vamos a ir a la principal ya Ah, pues la principal A mí no... Yo lo que he escuchado No tengo ningún problema A ti no ocurre, sí Yo lo que... Lo que he leído Yo digo, pues... Lo he esperado Pero básicamente Dicen eso Que no caiga ni bajo el agua No te enredes de base 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 ¡Que iba a despojar, tío! Iba a despojar sin que... A este se le murió la hermana Ren. Menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa, desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... No lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes karyas sombríos... Fue una moscada. Los karyas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí. Bueno... Cuando encuentre a los que hicieron esto... También lo lamentarán. Madre mía. Vale. Lo lamenté esa, tío. Se llama... Venga, sígueme. Eren. Con D al final. Uy. Eren. Tengo que ver... Si en Aki no Ki... Cuando acabe. Cuando acabe lo veré. Luego la prepararé. La temporada final. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. Vamos a verlo. Yo más que nada por ver cómo acaba y ya está. Ya que acaba, lo veo. ¿Esto es territorio Karja sombrío? No. Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la pisura. Es una fumada... La serie esa, tío. Empezó guay en plan... Guau, no sé qué, titanes. Y ahora es en plan... ¿Qué dices? No queda nada. Yo cuando vi lo que pasaba con los titanes, digo... Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados han peinado el lugar, pero igual es sofisticado... La cuarta es en plan... Vale, tío. He de dar con los cabrones responsables. Investiga. No es la sangre que se acumularía alrededor de un cuerpo. Parecen manchas. Parecen haber arrastrado algo. ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro. Y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la... Mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los carjas sombríos? Ahora mismo. No podría decir que los carjas sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno. Sigamos las huellas. A ver qué hay. Veas al carro, tú. Me pregunto por dónde habrá... Por dónde habrán ido, ¿verdad? ¿Dónde están las huellas? No sé. ¿Por dónde será? No lo entiendo. No lo entiendo. Tienes que ver el manga de Bulto, que es el nuevo. Esta es la gente alterada. Yo, Bulto, tío. Me va a esperar, pero... Y me lo voy a gozar el pleno entero, ¿sabes? Algo se nos escapa. Y vamos a averiguarlo. Me lo voy a gozar el entero. Parece que es antiguo. Mira, veré desde el comienzo y tranquilamente. Hay gente que dice que puede acabar pronto el manga. ¿En serio? Hostia, pues eso sí que no lo sabía yo. Quiero... ¿Qué haces? Hay movida. Eso es bueno Oh, ostias Matar las máquinas No perdáis la luz ¿Qué? ¡No! 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 ¡Hi! ¡Sí! ¡No! No me ha dado Que sepas que este juego Dura lo que dura La principal Lo que es el DLC Dura 5 horas más Voy a full otra vez Que hablas Tiene DLC, si, si, si Esto, mira, este es el DLC La misión Eh, donde está La secundaria, realmente es esto Eh, esta misión Te lleva al DLC Las tierras heladas Se llama, es una especie de expansión Es una expansión, se llama The Frozen Wheels Es una expansión tipo Valhalla Que Te da más cosas, más contenido Examinar Esas rocas Están destrozadas Algo golpeó estas rocas Algo que no había visto jamás ¿Qué son esas correas de cuero? Correas Cortazas con un cuchillo Y una piedra con sangre Parece que se puede instalar equipo en esa cosa De ver y ves Ahí, junto al trípode Una célula de energía usada El poder de Pokémon Parecen armas de la vanguardia No tienen sangre Es Pokémon Los hombres de Ersa no contraatacaron Yo lo voy a... No sé ni qué digo Es el casco de Ersa Pensé que murió en el campo de abajo Pero lo haría aquí Toda esta farsa ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme Tengo una teoría Pero hay que echarle imaginación Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros Vale Creo que los Osera me emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma La montaron en ese trípode de ahí Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras Parece que partió esta piedra Creo que paraliza a la gente en vez de matarla Dejó a la vanguardia quieta ahí Sin derramar sangre Sin lucha ¿Para qué paralizarlos y luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo La piedra Hay sangre La piedra que usaron para machacar a Ersa O a otra persona Las correas de la armadura están cortadas Como si se la hubieran quitado a alguien No puede ser Su cuerpo estaba en Meridian Yo lo vi Dijiste que estaba irreconocible Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver A alguien de su estatura Y lo mutilaron Para que pudiera ser cualquiera Incluso Ersa Vuelve a Meridian Examina de nuevo el cuerpo Si de verdad es Ersa Me habré equivocado Pero si no Oh wow Mi hermana podría seguir con vida Me voy Nos vemos allí cuando puedas Misión complete Vamos a parar el vídeo ¡Gracias!